bueno esto es un tutorial para instalar este programa el ffmpeg su programa muy útil para codificar diferentes formatos de vídeo no no quiero que se me olvide entonces buscamos en google ffmpeg el primer resultado de la página le damos clic en download yo voy a seleccionar windows porque estoy utilizando windows la la tica aquí en windows bills for gaian dev tenemos esta página y aquí abajo están los links este es un archivo comprimido con todo lo que necesitamos entonces le damos clic y se va a bajar a download y lo guardamos o que ya se descargó ahora vamos al folder downloads que está y aquí lo tengo o sea se abre con el archivo winrar si no tienen un archivo para descomprimir pues lo tienen que instalar no entonces le doy doble clic está este directorio y están todos estos archivos entonces vamos yo voy a ir a mi disco se voy a ponerlo cerca de c para que sea más fácil ejecutar los los comandos voy a hacer un folder nuevo y le voy a poner web m porque yo lo voy a usar principalmente para hacer web m entonces abrimos este folder y aquí movemos todo el contenido entonces podemos ver que todo el contenido que estaba en el archivo compreso ya lo metimos en este directorio que se llama web m cerramos el winrar y podemos eliminar este archivo que descargamos ahora queremos agregar el programa a lo que se llama path en la computadora no en windows eso significa que vamos a poder ejecutar el programa desde la línea de comando sabes del power shell entonces mira vamos a este directorio bin y aquí se encuentran los tres programas que bajamos digo yo solamente sé utilizar el primero pues bueno aquí le hemos clic aquí en la barra de búsqueda y es el directorio que necesitamos saber lo que es disco c web m y directorio bin y aquí están los tres programas entonces copiamos esto para eso vamos aquí al botón de windows y escribimos en v y tenemos que llegar a estas propiedades edit de system environment variables le damos clic después le damos clic en environment variables y aquí aparecen que estas son las que utilizamos para entonces lo tenemos que agregar en path seleccionamos path le damos clic en editar y luego aquí vienen las cosas que utilizamos en path no para no tener que escribir todo el directorio y que directamente desde power shell ejecutemos ejecutemos entonces damos clic en new para hacer uno nuevo y ponemos el directorio que acabamos de copiar que es c webm bin y luego le damos clic en ok y luego le damos clic otra vez en ok y ok y listo ya lo agregamos al path otra forma de llegar a esas propiedades es buscar run esta aplicación esta aplicación run y escribir system properties advance punto exe le damos clic ok y se van a abrir las mismas propiedades no entonces estamos clic en environment variables y aquí está lo mismo lo que hicimos en pad y otro detalle que tenemos que checar aquí tenemos que darle para abajo aquí necesitamos que las extensiones de path esté incluido exe porque porque lo que queremos es que desde los comandos podamos abrir programas ejecutables o programas exe entonces si aquí ya dice exe no tienen que cambiar nada si aquí no aparece exe tienen que picarle en se lo seleccionan le pican en new en variable name tienen que poner path exe porque es una extensión de path y aquí tenemos que poner punto exe y luego le dan ok y lo guardan pero como yo ya lo tengo no tengo que hacer esto pero en el caso que ustedes no lo tengan que aquí no salga exe tienen que hacer esto y para verificar si estar si instalamos bien el programa vamos a el command prompt otra vez podemos ir a powershell pero aquí vamos al command prompt y escribimos ffmpeg y vemos que sale todo esto esto significa que el programa si está instalado cómo heatused por lo que si está instalado